Máster Torino Tercera, estamos viendo el servicio Luis Cobas ante Adrián Púpulo. Excelente globo, buena defensa de Luis. Bueno, bola cortada, complicándolo Adrián. Error no esforzado por parte de Púpulo. Segundo saque. Repite el punto, acá hay una bocha dentro de la tancha. Muy bien por Adrián. Excelente por Luis. Bien defendido, bien cubierto. Estamos viendo Máster Torino Tercera Categoría, encuentro entre Luis Cobas ante Adrián Púpulo. Gracias. Gracias. Gracias.